Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi resumen de FUT Champions En esta ocasión no les traigo los primeros partidos, les traigo los últimos, porque mucha gente pues dice ¿Por qué meter los primeros? y eso que suelen ser más fáciles Así que les traigo los partidos en los que suele ser el pecho frío y por lo cual suelo quedarme siempre a un pasito de oro del T3 Así que vamos a ver por qué siempre me quedan oro uno a un paso del T3 Comenzamos contra este primer rival Que tiene una plantilla bastante top Como vemos ya a estas alturas son rivales muy tops Por ahí lo que más le flojea es ese Ake Que podría ser más flojo pero si dice una muy buena carta Bueno yo diría que Cancelo y Alisson son los más flojos de ahí Porque Alisson a pesar de ser un portero de media alta es malísimo atajando Y Cancelo si no es el FUT Beard y le falta un poco en la defensiva Empezamos ahí una jugada hasta el minuto 55 Filtramos para Gullit, que Gullit es buenísimo el baby Ya lo cambiaré para el siguiente FUT Champions por otra carta que me salió gratis Los que me siguen por Twitter ya saben ahí que carta es Pero es otra carta y para probar cartas diferentes Ya este Gullit ya lo vendí Así que vamos ahora a minuto 68 Esta jugada ya con el rival un poco más tirado al frente Hacemos una jugada en banda con Cubo Y hacemos el típico centro raso del centro Y llegaba pues Corona a rematar solo Que estaba con remata placer, difícil que la fallara 2 a 0 nos poníamos minuto 70 Prácticamente con esto afirmábamos la victoria Porque había sido un partido bastante cerrado la verdad El rival este era bastante bueno por lo que recuerdo Y recuerdo que me costaba muchísimo pasar de su media cancha Era muy brutal esa media cancha que tenía El rival se iba del partido supongo que molesto Porque ahorita vamos a ver los números El rival está haciendo mejor que yo hay que decirlo Esa media cancha estaba muy brutal No podía pasar esa media cancha Y como ya lo había mencionado Porque tenía Gullit, Barat, jugadores muy tops Como ven 7 tiros aporte al rival yo 2 Por ahí yo tenía más posición Pero el rival había tenido pues más llegadas Que es lo importante Así que en sí el rival había jugado mejor Pero nos poníamos con me parece Con este eran 18 victorias me parece Y pues nos tocaste otro equipo Que este era bastante bueno también Pero este ya era un equipo mucho más regular Más pareció el mío Por ahí Kent estaba flojeando Ya este Seedro's Baby pues se queda un poco ahí La defensa está bien Ya era un equipo un poco más similar al mío Como digo ya del nivel Minuto 5 Tenemos este jugador con Iñaki Que nos quitamos el central con un para adelante Para atrás Y tiramos cruzado Este Iñaki de frente a la oportunidad Muy bueno Para darse la vuelta Lo siento un poco tronco Probé a Drogba Super Prime Y me parece que son del corte O sea salvando las distancias Obviamente Drogba tiene un tiro Mucho más bestial Pero de ese corte el jugador Que de frente al arco es muy bueno Como vemos si lo pongo de frente al arco Su tiro es muy bueno Pero para darse la vuelta Le cuesta muchísimo Nos ponemos 2 a 0 Minuto 20 El rival supongo que un poco molesto Y tal Se iba el partido también Así que 2 tiras del cable de momento Y con esto ya nos poníamos con 19 victorias Con este partido Ya un poco más cerca de Oro 1 Tenemos partidos contados Para llegar a élite O sea no puede perder nada Luego nos estábamos contra este equipazo Que tiene un equipo Este es un equipazo brutal Increíblemente mejor que el mío Ramos obviamente lo va a colocar De central y de Zamborata de lateral Pero equipo bestial Si dan la media cancha Con Anderapirlo O sea muy buen equipo Luego vamos al minuto 25 Jugada de pared con Iñaki y Gullit Gullit remataba al poste derecho Nos clavaba el 1-0 este Gullit Y nos daba la ventaja De momento el minuto 25 Tenía que cuidar un poco la ventaja Ahí este Gullit Que es muy bueno el Baby Para los que no lo han probado Y no es caro Yo no les recomiendo darlo En los swaps Porque es muy barato Pero les recomiendo Que lo compren y lo prueben Luego al minuto 30 Nos empatará el rival Luego aquí el rival se desespera No sé qué hace Que nos hace un penal clarísimo Se deja ahorrar con Gullit Con Bandai Aquí hacemos la finta Para que el jugador Vuelva tire a la cabeza a la derecha Y tiramos al centro Anotamos el 2-1 Vamos al minuto 52 Con esa jugada Con un para adelante Para atrás Nos quitamos a Bandai Y quedábamos solos Frente al portero Y pues de frente Iñaki es bastante bueno Falla muy poco Así que es 3-1 Prácticamente sentenciamos el partido Aunque al minuto 85 El rival me lo pone un poco difícil Con esa buena jugada De Pared Para dejar de frente A Stoikov Pero pues Vamos al minuto 93 Con el rival ya desesperado No lo dejé centrar Así que Se salió por banda con el balón Y con esto Nos llevamos a la victoria Con esto ya llegamos A lo que viene siendo Oro 1 Ya a ser casa de élite Entonces Ya solo tenemos 3 partidos Tenemos que ganar los 3 Este partido Tal vez también Un poco de suerte Llegamos a 21 victorias Perdón Entonces Pues estábamos ahí Nos quedan 2 partidos Gente Tenemos que ganar Los 2 Los 2 juegos Y pues Ya que recuerdo Por ahí perdí el clip Del video 20 me parece 20 o del 18 Uno de esos 2 partidos Los perdí el clip Pero al punto Es de que ya Nos quedan 2 partidos Y tenemos que ganar ambos Nos vamos a encontrar Este equipazo Brutalmente inferior Superior al mío Perdón Brutalmente Eusebio Sisoko Mbappé Neymar Blank Prime O sea Super Prime Es sorprendentemente Gigantescamente mejor que yo Y se notaría en el campo El rival también Era extremadamente bueno Minuto 15 1-0 Este rival ya ha jugado Xalo De hecho lo tengo agregado En la consola Porque es un rival Bastante bueno Es jugador prácticamente Competitivo Bueno Semi competitivo Es 2-0 Minuto 44 Diferencia de equipo brutal El rival me estaba Haciendo un baile Eso es lo que me pasa Siempre Cuando voy a llegar A élite Siempre hay un partido En el que hago el pecho frío Que me estaba con alguien Bastante bueno Y no sé controlar Sacar esas victorias Pero pues Minuto 50 4-0 El rival me estaba Dando un baile Brutal Está haciendo conmigo Lo que quería El rival auténticamente Me pedía Perdón Y minuto 70 Jugada Ahí Pase filtrado Para Corona Corona para Gastar Marcamos el 1-0 Tratando de buscar La remontada Tratando de buscar La suerte Lo que sea Pero rápidamente El rival Unos pocos minutos Después de Su saque Ese tiro con Eusebio Imparable Me mandaba Que haya el rival Que eso ya se me hizo Un poquito Bueno Ya el rival sabrá Supongo que tal vez Lo pueda hacer De hecho jugando también Pero pues ya Minuto 80 El partido sentenciado Vamos hasta el minuto 90 Donde se acababa el partido Gente Y por esto Que hacemos las pechofreadas Nos quedamos A dos partidos De elite Gente Nos faltó por ahí Este partido Meterle tal vez Un poco más O no sé Pero bueno gente Llegamos a ver uno Una semana más Espero les guste este video Dejen su like Cometen Y suscríbanse Para si teniendo más videos Que no olviden De su comentario Y suscríbanse En la descripción Y bien Buscarme a Twitch Como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!